Hablaremos de milagros, una vez más. Tenemos, no sé si es un catálogo de milagros, o un catálogo de instrucciones para esperar milagros. Ahí está. Ya que no sé si hay milagros, pero hay esperanzas de milagros. O desesperanzas, mucho mejor. O ambas cosas, que es lo que consiste. O ambas cosas. O mejor todavía, o la esperanza de un incrédulo es extraordinaria. Es fantástica. No creer en milagros, por un lado, y esperarlos por otro. De esa lucha, entre el incrédulo y el que espera, sale la poesía. Nada menos. Nada menos. Mucho mejor que un milagro. Bueno, hablemos de milagros entonces. Alguien dirá que ya hemos hablado muchísimo de milagro. Ya hablamos de la intervención divina. Ah, pero esta es una quinta charla. Podríamos empezar con una definición. Entonces hemos ido a la iglesia, y ahí nos dijeron que según el concilio vaticano, el milagro es un fenómeno inhabitual, anormal, dijo el cura, y en algunas oportunidades, público. Lo conozco. Sí. Era una idea vaga de milagro, que sirve tanto para un barrido como para un fregado. Pero bueno. Otros van al diccionario y comprueban que el milagro viene del latín mirare, que es en el más estricto sentido, mirar con algún matiz de admiración. Pero claro, si lo que estamos viendo es un milagro, el más estricto sentido no nos va a permitir percibirlo. Pero bueno. El caso es que en el transcurso de los 20 siglos de cristianismo, saber qué cosa era un milagro, saber si un hecho era milagroso o no, ha dado lugar a diversas posturas, errores de entendimiento, etc. Y tiene usted, por ejemplo, un eclipse de sol puede ser que sea un espectáculo insólito y prodigioso, a cierto punto, pero no constituye un milagro. De manera que no basta el carácter insólito y prodigioso de un hecho para que éste sea un milagro. En todo caso, yo creo que ni siquiera un eclipse de sol es prodigioso, ¿no? No. En fin, se trata también del tráfico ilegal de palabras, que todo es prodigioso, sí, tengo una novia prodigiosa. Se llama milagro, sí, sí. Así que, no sé, ¿qué nos interesa a nosotros la definición, no? San Agustín, nuestro amigo San Agustín, aquel que fue un calavera hasta los 30 años y después se enmendó. Siempre digo que el mérito está al revés. En ser un santo hasta los 40 y después ser un calavera, cuando ya es difícil. Y cuando ya uno entendió cómo era el calavera. Claro, que vivo, pero convertirse en castos cuando uno tiene 70 no cuesta tanto trabajo. En cambio, lo que sí cuesta trabajo a los 70 es ser un libertino. Bueno, San Agustín aseguraba que Dios se guardaba el eventual cumplimiento de hechos exageradamente prodigiosos, para que los hombres, insensibles ante las maravillas cotidianas, resultaran impresionados por la presencia del Creador. Es decir, que Dios se mandaba milagros cuando estaba de campaña. Claro, era canchido. Hace una especie de campaña electoral, dice, bueno, a ver, trae un pan. Un pescado, si lo encontraste. Bueno, este, nuestro amigo Montaigne, el señor de Montaigne, decía que el milagro dice producto de la ignorancia que padecemos sobre la intimidad de la naturaleza. No, no me gusta tampoco. Y todo lo que no entendemos lo damos por milagroso. Una vieja cosa. No me gusta nada de esto. Y tiene razón. El milagro es una cosa cristiana, pregunta antes. Solamente cristiana no. Los paganos ya eran muy aficionados a los milagros. Hace ya más de 25 siglos, se realizaron peregrinaciones multitudinarias a las Asclepieia de Kos, de Atenas o de Alejandría. Digo, lugares dedicados a Esclepius. Esculapio. Era Esculapio, si usted quiere, el dios de la medicina. Iban estas personas, ya en los tiempos clásicos de Grecia, y después durante el enenismo, en pos del supuesto poder curativo de Esculapio. Y las personas depositaban en Atenas o en Alejandría, joyas, objetos de plata con forma de mano, de pie, de ojo, y suspiraban pensando que podría suceder una curación milagrosa. Gente que estaba en pulera. Pausañas cuentan que existían en aquel lugar seis grandes piedras que conmemoraban las curaciones más sorprendentes de Esculapio, y en cada una de esas piedras aparecían más de 60 historias, así que por lo menos 360 curaciones hubo. Había un extraño ceremonial para tratar a los suplicantes. Cada uno debía esperar su turno. Eso está muy bien. Cada uno en su turno es el modo de esperar milagros. Esperaban refugiados bajo una, ahí, qué sé yo, un alero, había una fuente, y ahí podías dormir incluso mientras esperabas. Y los que esperaban se sumían en un sueño un poco alucinatorio, y decían que el Dios mismo, Asclepius, se presentaba durante el sueño y concedía la curación mediante procedimientos de los más extravagantes. Me está gustando, porque a mí eso de ir aquí al médico, y qué sé yo, y a la suizo, y todo eso. Uno de estos procedimientos fue el que utilizó para curar a Clemens de Argos, que era tuerto. Tan solo una lágrima derramó Berta. Solo una, porque era tuerta. Del mismo modo, Clemens de Argos era tuerto, lo cual parece una paradoja, porque ya saben ustedes que el personaje llamado Argos tenía cien ojos, si es que no mil. Pero estamos hablando de Argos la ciudad. Clemens era argivo, tal gentilicio de aquella ciudad. Y era tuerto, además, que no es el gentilicio de Argos. Argos, todos los tuertos, etc. A Asclepius se le apareció en el sueño con un líquido preparado por el propio Dios y se lo tiró ahí donde tenía que estar el ojo, o sea, en el agujero. Largo tiempo estuvo sobre el vacío, la vacía cuenca, Asclepius derramando líquido. Más tarde, Clemens de Argos, al despertar, calculo yo, advirtió que tenía un ojo nuevo. Repito, advirtió que tenía un ojo nuevo. Este es un milagro. Se lo vio. Y se lo vio en el espejo y dice, uy, dice, tengo un ojo nuevo. Y esta es una gran noticia si uno es tuerto. Claro, claro. Sí. Como no lo vi antes, ¿no? Entonces aparecen los refutadores de leyendas y dicen que algunos sacerdotes médicos aprovechaban aquellos profundos sueños de los que esperaban para llevar a cabo elementales tratamientos. Ah, bueno, muy elemental. No debe ser ponerle un ojo nuevo a un tipo. No, pero alguna otra cirugía estética por ahí en medio del sueño. No, 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 no. Entonces, es así, me cuentan. A un tipo que durmió frente al portal, se le apareció en sueños. Asclepius, y le hizo un ojo nuevo. Refutación. Seguro que eran los médicos mientras el tipo dormía. ¿Cómo? Y el ojo nuevo no le afundó. No, no, no. ¿No te asombró? ¿Asombroso le pareció la intervención de Asclepius? Ajá, claro. Pero no el ojo nuevo. Qué raro. Bueno, en el budismo y en el islamismo, eso se sabe, hay una escasa propensión al milagro. La existencia de Dios se evidencia en el islam, por ejemplo, a través del orden y la belleza del mundo. Por tal motivo, la figura del milagrero fue siempre considerada prácticamente herética por los puristas. Había un hombre llamado Ab Husayn Ibn Mansun, lo repito bien, Ab Husayn Ibn Mansun, apodado Al-Allah, que fue torturado hasta la muerte, después de haber sometido a un proceso en el año 1922. Era acusado de hacer milagros. Y lo condenaron por no mantener prudentemente en secreto los prodigios que Al-Allah le había facultado para ejecutar. Al-Allah había conseguido alimentar a sus amigos en pleno desierto, al proporcionarles de la nada, el al agua, un pastel de miel que desempeñaba un papel importante en la mística de los sufíes. Los protestantes, por su parte, no pretendían la necesidad de un milagro a priori. La doctrina luterana sólo admitía, o sólo admite, el hecho milagroso en los relatos bíblicos. Lutero alegaba que los prodigios consistían en convencer, también, otra idea electoral, ¿no? Pero que resultaban innecesarios una vez que la fe había quedado establecida. Mirá, me mandé tres o cuatro multiplicaciones de Marrocos solamente para convencerte. Ahora que ya crees, no. Nuestro amigo el rey Enrique de Portugal estaba casualmente frente a los musulmanes a punto de librarse de la batalla y vio aparecer ante sí al Cristo. Y Enrique dijo, no, señor, no, no, aquí no. No te aparezcas ante mí. Yo creo. Mejor preséntate ante los infieles que no creen. No se sabe lo que dijo el Cristo, ¿no? Que tenía razón, habrá dicho. Claro. Qué sé yo. Con respecto al fastidio que tienen los budistas por el milagro, hay una historia muy graciosa. Parece que un monje budista quería alcanzar un plato, un bol, dice la historia, en realidad, que estaba en la cúspide de un palo enjabonado. Parece que un mercader rico había puesto el plato, no sé si de oro o de plata, en la cúspide del palo, palo altísimo y difícil de escalar. Yo le agregué un palo enjabonado. No para hacerlo más comprensible, sino porque es algo que me gusta, el palo enjabonado. Así que disculpen. Yo veo un palo enjabonado, bueno, no importa. Bueno, todos los chinos son iguales. Trataban de subir para alcanzar aquel plato y lo hacían porque el mercader había dicho que quien fuese capaz de alcanzar el ápice del palo y tomar el bol de oro, pues se quedaría con él. Y ahí andaban todos los chinitos. Entonces un monje budista muy santo y que por su santidad era capaz de volar, levantó vuelo y tranquilamente cachó el bol y se lo llevó. Y entonces el Buda lo echó de la congregación o alguien lo echó de la congregación porque le dijo que había hecho un milagro de gusto, por no decir otra cosa. Había gastado pólvora en chimangos. Lo mismo pasó con un barquero que no había ido a su trabajo y entonces también otro monje llegó al borde del río, no había barquero y voló. Así que estos milagros inútiles provocan la expulsión de las congregaciones budistas. Es una enseñanza para todos aquellos que siendo budistas, santos y pudiendo volar, algún día por hacer una gracia, vuelan, te expulsan, loco. Bien, algunos dicen que en otros tiempos había más milagros que ahora, ¿no? Ahora ya nadie resucita muertos, lo decía un santo, ni cura enfermos. San Jerónimo, en la vida del ermitaño Pablo, dice que un cuervo le trajo todos los días medio pan durante 30 años a San Jerónimo, e incluso un pan entero justo el día en que lo visitó San Antonio. Eso es lo que se llama escrúpulo en el milagro, milagro preciso. Un sabio jesuita que predicó mucho tiempo se lamentaba de que él y sus compañeros no pudieran hacer ningún milagro. Javier se lamentaba en sus cartas, San Javier, ¿no? Uno que estuvo en Japón, se lamentaba en sus cartas de no poseer el don de lengua. Lo había mandado al Japón, a San Javier, y en sus cartas decía que se encontraba en el Japón como una estatua muda. No cazaba una el tipo. Sin embargo, los jesuitas han escrito que San Javier llegó a resucitar hasta ocho muertos, con lo cual, uno puede conjeturar lo difícil que debe ser hablar en japonés. Mucho más difícil que resucitar a los muertos. Mucho. Bueno, ¿hay milagros hoy en día? Y la respuesta es no. Es no. Hemos dicho muchas veces que esta es una idea que uno encuentra muy seguido, buscando en esa reducida valija que es la mente. La mente es una valija pequeña que uno cree que es infinita, pero no. Entonces, empieza uno a buscar y encuentra dieciocho veces la misma idea, el mismo cepillo de dientes. Y cree que esa es la infinitud del pensamiento. No, es el mismo cepillo de dientes de cien. Bueno, yo he encontrado muchas veces esta idea. Si hay algo que perturba al legítimo buscador de milagros, aquel que espera milagros, es que le vengan a decir que han visto un milagro y uno sabe que ese no es un milagro. El que espera un llamado telefónico siente como una ofensa que el teléfono llame y sea otra persona. Y cuando uno busca un milagro no hay cosa que más lo enoje que la aparición de un infeliz y que este infeliz venga y le diga que ha presenciado un milagro y que este milagro era, por ejemplo, que hubiese salido del 63 a la cabeza. Y no es un milagro, es una casualidad, yo qué sé. Bueno, yo venía creyendo, ¿no? Qué sé yo. Hasta no hace tanto que que no había milagros casi nunca. Yo creía, decía, mirá, qué riguroso que soy en mis creencias, qué escéptico, qué incrédulo, qué duro, qué adamantino, que creo que casi nunca hay milagros. Y ahora me doy cuenta que era más creyente que el carbonero. Creer que casi nunca hay milagros es lo contrario de creer que nunca hay milagros. La diferencia entre el casi nunca y el nunca es nada menos que un milagro. Enorme, claro. Así que, claro, la gran diferencia entre cero milagro y un milagro. Si hay un milagro no me importa que no haya habido 500. conventos. Diría que hasta es posible aceptar medio milagro. Y, ¿cómo es medio milagro? Medio milagro me hace acordar aquel fraile que era muy milagrero, ¿no? En la Edad Media. Y el prior del convento le prohibió que siguiera haciendo milagro porque ya se sabe un tipo milagrero, mucho, un chalaraca, en fin. Y le dijo, no hagas más milagros, por favor. Bueno, dijo el tipo. Y, un tiempo más adelante venía este frailecito y vio que un obrero se caía desde lo alto de una torre que estaba construyendo. Y, entonces, no supo qué hacer. Tenía prohibido hacer milagros. Entonces, detuvo al obrero en el aire y salió corriendo para preguntarle al prior si le era permitido hacer un milagro más. Y el prior le dijo, se lo digo a usted porque, si tuviera a Rolón preguntaría qué pasó, no importa lo que pasó. El prior le dijo, bueno, sí, este milagro pero ningún otro más. El tipo volvió y no sé si lo bajó o qué. No importa. Pero ese es un ejemplo de medio milagro. Es el working pro. El frailecito que va a preguntar si puede completarlo el milagro. El milagro semi montado, como diría. Eso es el canchero diría yo, pero bueno. Bueno, al final no hicimos un catálogo de milagros tal como yo estaba pensando, pero yo le quiero decir a usted, Dorio, que cuando hablamos aquí de milagros, hablamos de milagros de verdad. Nada de, bueno, un milagro es que salga el sol todos los días, un milagro es la sonrisa de un niño. No, cuando digo milagro digo que el sol vuelva para atrás. que se yo, que esta copa quede suspendida en el aire. Esa es la idea de un milagro. Bien, elemental, un milagro, nada de esa cosa metafórica. La metáfora arruina todo. La metáfora arruina antes que nada la esperanza. Sí, claro. Porque uno espera cosas concretas. Fulano regresará a través del tiempo, fulana regresará del desamor y aquel de la muerte y el olvido. Y uno espera que se cumple eso y viene un tipo con una foto, el otro con un libro, el otro diciendo que aquella, ¿te acordás de aquella canción? ¿No te parece que es fulana cuando escuchás esta canción? No. Cuando se digo vuelve fulana, vuelve fulana. Vuelve, vuelve. Vuelve en serio. Vuelve en serio. No que vuelve bajo la forma de una canción, de un pensamiento, de una sombra, de un libro, de una poesía o de una evocación. Basta de metáforas, basta de darme esperanzas concretas y consuelos metafóricos. El mejor regalo es que te acuerdas de mi cumpleaños. Minga, el mejor regalo es un regalo fabuloso. Claro, ese es el mejor regalo. ¿Qué tal en contra de eso? Bueno, discúlpeme, pero me puse mal. Tiene razón. Bueno, sin embargo, yo le dejo a usted, Dorio, esto, que también antes decía más y ahora digo menos porque me parece que no. Yo antes creía que lo más parecido a un milagro que yo había visto era el fenómeno amoroso. Y ahora creo que es lo más parecido a la esperanza engañosa de un milagro. ¿A quién quieres dedicar esto? Bueno, en principio se lo dedicaría a usted para que se viera teniendo esperanza en que en algún momento poder desmentirlo porque eso también es la forma del milagro. La desmentida de aquellas cosas que niegan la posibilidad del milagro. Me acordaba, Alejandro, de una historia que hemos contado aquí más de una vez, la de la historia del zenin. Un tipo, un hombre, un campesino, un ignaro que llega a un lugar para aprender a hacer un zenin que es alguien que hace milagros palpables. Un zenin en Oriente es un tipo que vuela, es un tipo que atraviesa los ríos, que atraviesa el tiempo, que materializa cosas. Y cae en manos de un par de una pareja de miserables, de atorrantes, de explotadores que lo tienen diez años trabajando diciendo que después de eso lo van a convertir en zenin. Pasan los diez años, el campesino le pregunta, lo tienen diez, así cuarenta, cincuenta años. Y finalmente, ya el tipo se está dando cuenta que hay una estafa ahí. Entonces, llega un día en que el marido de la señora, que es mucho más mala que él porque en estas historias de milagros las mujeres también tienen su cupo femenino, le dice, che, ¿qué vamos a hacer? Porque este tipo se va a poner como loco cuando vea que lo estafamos. Dejame a mí, querido, dice la señora. Entonces le señala un árbol al campesino ignorante y le dice, bueno, tenés que subir hasta la cima de este árbol veinte metros y allí te vamos a dar instrucciones. Llega el tipo a la cima y dice, bueno, ahora tenés que soltar una pierna y un brazo. El tipo suelta una pierna y un brazo queda conflotando como una bandera y la señora le dice, bueno, mirándolo al marido, ahora tenés que soltar la otra pierna. El campesino suelta la otra pierna y queda agarrado a ese árbol tremendo solamente con una mano sabiendo que está a punto de concedérselo la posibilidad de ser un zenin. La mujer mira a su marido y le dice, ahora nos vamos a sacar de encima el problema porque este pobre infeliz ahora cuando le diga que se suelte se va a estrellar contra el piso y le dice, bueno, ahora tienes que soltar la otra mano y el campesino ignorante suelta la otra mano y descubre que había aprendido a volar y mientras se aleja le dice a los dos miserables adiós, muchas gracias, yo sabía que era posible el milagro porque en eso consiste también una forma del milagro. Que otra cosa es un milagro vivo sino aquel que cuando aquellos encargados de contarnos la realidad digo, los medios nos dicen otra cosa y sin embargo el pueblo va y descubre que la realidad es otra y cree en esa realidad y no en la que le cuentan. Digo, que otra cosa es el amor Alejandro, como usted decía, que no queda con presión la espera porque en realidad el verdadero gozo del milagro es el del hombre enamorado que se pregunta ¿Vendrás alguna vez? ¿Vendrás alguna vez? Canta Hugo del Carril ¡Gracias! 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 ¡Gracias!